Convulsión en La Rioja. Más denuncias de corrupción tras la cámara oculta de Telenoche investiga. Los chicos malos de TNT cuentan todo. Además, misiones se levanta. ¿La protesta policial tiene solución? En vivo Patricia Bullrich. Y todo sobre el intendente procesado por abuso sexual. Somos bueno. Hoy, 22 horas por TNT.